En este caso, hablar de faciti plantar es una patología muy común que constantemente va evolucionando con el tiempo debido a los calzones adecuados que estamos hablando recién. Así que es una patología muy, muy recurrente. Tiene una casuística de margen muy largo. Hablamos de personas de 20 años hasta 60 años en el cual las causas son muy diversas. Y básicamente la vez pasada hablamos con respecto a un calzado bueno que es la parte de sujeción del calzado, lo que es el talón, que es el contrafuerte que tiene que tener una buena base, que tiene que ser rígido para evitar que el talón y el pie se muevan dentro del pie. Hablamos la vez pasada que el pie dentro del zapato o del calzado tiene que estar como si fuese una sola unidad. No que el pie se mueva dentro del calzado porque eso provoca también alteraciones en el apoyo del pie y eso te puede provocar a la larga. Vicios posturales, que siempre hablamos de vicios posturales en este caso pueden provocar el talón, que haya una pequeña rotación del pie y de esa manera va favoreciendo a que las personas utilicen un pie en semipronación que te está provocando de esa manera un falso pie plano o un vencimiento del arco interno. Y eso altera básicamente todas las funciones. Ahora, ¿y el uso de tacos? Muchísimo. A ver, ahí como hay una diapo que se puede visualizar. Sí. Lamentablemente el calzado básicamente en mujeres altera muchísimo. Básicamente es más estético que funcional. Porque vos te fijas que en esa foto que vemos, fíjate la suela del zapato que es muy finita. El talco tiene una plataforma bastante elevada y lo que le da es al pie una posición muy anómala en la cual de esa manera evitan que todos los factores de contacto de la planta del pie estén alterados y solamente se genere una presión sobre la cabeza plantar y eso genera en las mujeres muchísimos dolores en lo que es la cabeza y el pie. Todo ese tipo de zapatos que vienen estéticos lamentablemente inciden muchísimo sobre la planta del pie y también sobre la parte de la columna. También esos calzados que son chatitos, fíjate que no tienen ningún tipo de sujeción. La planta del pie es tan pero tan fina que no te sujete al pie, no te da una buena descarga del pie para que tu pie cuando vos caminas desmoldado y te genera un efecto de amortiguación. La verdad que eso constantemente, ponerle que está mucho tiempo de pie, de pie mejor dicho en su actividad, no te genera una sujeción del pie y de esa manera te va generando ya una alteración de tu postura. Cuando hablamos de facita y plantar, básicamente es un tejido que recubre al músculo que va a la planta del pie. Es muy fibroso, es muy duro. O sea, es muy duro porque lo que te recubre para que vos si pisas algo no se te ingrese al cuerpo. La facita y plantar nuevamente se genera una tensión muy exagerada de esa zona en la cual la mayoría de los pacientes sienten dolor del talón un poquito más en la zona media. Mayormente, algunos te pueden decir... ¿Que es como la parte que no asienta? Exactamente, vos tenés un arco plantar acá, tenés acá y esa parte se tensiona demasiado. Hace de cuenta que la facita y plantar o la facie y plantar tiene que tener este tipo de movimiento, pero en este caso la facie y plantar está muy estirada y eso genera un efecto de presión en el talón un poquito más en la zona media, como hablaste vos recién, aparte del arco y de esa manera te genera pacientes dolores puntuales. Normalmente, siempre suelen tener dolores cuando están mucho tiempo de pie o cuando te vas a descansar. Vos después de hacer toda tu rutina, te vas a descansar, te vas a sacar el calzado, automáticamente viene el dolor en la planta. O sea, están mucho tiempo poniendo el pie, hace que tu cuerpo, el peso de tu cuerpo recaiga sobre la planta del pie y si vos no tenés una buena sujeción con la mano del calzado, te genera mucha tensión a la planta del pie. Se da mucho en deportistas, porque están constantemente realizando una actividad deportiva por durante mucho tiempo y de esa manera, si no tienen un buen calzado, Cristian, bueno, automáticamente son los más recurrentes las personas entre 20 y 30 años, básicamente hombres, y lo que utilizan mal calzado son las mujeres, ¿no? Porque hablamos recién de la alteración que te provoca al tener una plataforma que genera un efecto de presión sobre la parte de la cabeza de los pies. Escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre te habla, siempre te va a tirar síntomas. Lamentablemente somos unas personas, somos laburantes o somos que dependemos básicamente de lo que realizamos. Tomamos, como dijiste, Cristian, tomamos una pastilla y seguimos adelante y bueno, y tu cuerpo sigue hablando. O sea, si no le damos bolilla, no escuchamos a nuestro cuerpo, básicamente vamos a generar a que eso que es agudo que vos lo podés tratar de manera inmediata se haga crónico y a lo largo de ese proceso se puede provocar en lo que, bueno, es lo que actualmente vemos en pacientes más jóvenes, que es lo que es un espolón calcáneo, que básicamente es inflamación que tenés ahí, se cicatriza y se forma como nuevo huesito. Y ahí es crónico. Lo que te incide acá es ese tipo de calzado que tiene ahí unas ciertas estimulaciones en la planta del pie la cual te va a generar que haya mayor aumento de circulación en esa parte. Nosotros lo que hacemos básicamente nos descansamos o pasamos de estar, ustedes básicamente las mujeres pasan a estar con un zapato con plataforma a una chatita de chancletas y ahí viene dolor. Cuando vos pasas de ese estadio de tener una plataforma a tener algo plano automáticamente las mujeres sienten dolor. Lo que sugiere básicamente es generar una estapa de reposo que se coloquen compresas de agua caliente en esa zona para que se relaje para que estimule la circulación y de esa manera vos evitas tener un músculo tensionado porque lo que hace el calor es favorecer la relajación y lo que es el frío te genera un efecto de desinflamatorio pero en este caso para prevenir siempre recomendamos compresas de agua tibia o algo de calor que te genere en la planta del pie y de esa manera tu cuerpo va relajándose y genera una estimulación de la circulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!